Hoy está con nosotros Emilio Corchado, CEO de StartupOLE, uno de los mayores eventos de emprendimiento tecnológico de Europa y director del mayor hub de innovación y emprendimiento de Castilla y León como es el CIL Hub, Emilio. Es un placer tenerte aquí en la Universidad de Isabel Primero, muchas gracias por compartir este platito con nosotros. En primer lugar, para quien no conozca, para los pocos que no conozcan qué es StartupOLE, qué consiste StartupOLE y por supuesto consiste en CIL Hub. Bueno, Tomás, en primer lugar daros las gracias por la entrevista y es un gran honor estar con vosotros y con una universidad de referencia como la vuestra. Bueno, StartupOLE es una plataforma de emprendimiento tecnológico que conecta a todos los miembros del ecosistema, ¿no? Eso es siempre poner a las startups, a las microprimes, microempresas, autónomos en el centro y conectarlos con el resto del ecosistema. Eso es inversores, corporaciones, administraciones públicas, universidades, parques científicos, es decir, lo que representa el talento y todo aquello que apoya a la creación, como he dicho, de ecosistema y hacerlo de una manera potente y en nuestro caso en StartupOLE nos caracterizamos por hacerlo de una forma democrática, ¿no? Es decir, la mayor parte de nuestros eventos o todos nuestros eventos, la entrada al público general es gratuita y bueno, pues ayudamos a que el emprendimiento sea algo de todos y que genere posibilidades y sinergias entre todos. Hablando de StartupOLE, ¿cómo se origina StartupOLE? ¿Qué te llevó a desarrollar una iniciativa de este tipo? Bueno, fue acercarte a un montón de gente, un montón de actores relevantes que hace unos años, ya más de una década, empezaba a hablar de todo el tema de las Startups. Yo no sabía realmente casi ni lo que era una Startup y empezar a interesarme por eventos a nivel europeo, íbamos mucho a Bruselas, hablábamos con gente del ecosistema y eso empezaba ya a ser algo muy interesante para mí porque es una manera de añadir a, digamos, la comunidad universitaria unos valores, unos contactos que son muy necesarios también para nuestros jóvenes, ¿no? Entonces, bueno, me empecé a interesar cada vez más, a aprender a conectar y de ahí nos lanzamos a solicitar un proyecto que tú conoces, el proyecto Welcome. Fue un apoyo muy fuerte para StartupOLE con el que empezamos a generar todas esas posibilidades y esa comunidad, ¿no? Y fíjate, a nivel europeo empezar a conectar Salamanca con Madrid, con Berlín, con Dublín, con Milán y empezar a hacer contactos muy fuertes y aprender de los mejores. Eso fue los comienzos y la manera también de que desde Salamanca, que somos una pequeña ciudad, digo, a nivel europeo, pues conocer y generar todas esas posibilidades que han hecho que StartupOLE se haya convertido en uno de los principales eventos, uno de los tres eventos más potentes en España y, bueno, también ha sido el por qué no lo que nos ha permitido coger el momento suficiente para hablar de Castilla y León y atraer todo ese ecosistema, esa comunidad StartupOLE y que impacte con nuestra región. ¿Por qué es importante el desarrollo de este tipo de iniciativas para acercar el emprendimiento a los jóvenes, a los universitarios? Queremos que las primeras oportunidades crezcan en nuestra tierra y para eso hay que agitar conciencias, hay que traer a inversores, a corporaciones y que hablen de todo eso y que eso, como digo, deje de ser una anécdota para ser una realidad y que sea algo común y que nuestros jóvenes tengan en muchos eventos que se hagan aquí, otras redes, etc., el observatorio del proyecto ZILHUB, tengan muchas facilidades para llegar a esos inversores y corporaciones y recibir el primer impacto, el primer apoyo económico, es decir, acelerar los procesos de la innovación y el emprendimiento y eso es en lo que ZILHUB y StartupOLE estamos de OZ y COZ. La verdad que enhorabuena por todo lo que estéis haciendo, lo sé de primera mano que ya no es las oportunidades que te puede llegar a dar poder hablar con estas corporaciones, con estos inversores, sino también a la hora de fomentar el emprendimiento, la cantidad de jóvenes, porque nosotros hemos tenido acceso también a través del ZILHUB a poder desarrollar estas entrevistas, poder sacar este ratito contigo, poder sacar ratito con Juanma Romero o Esteban Mayoral. ZILHUB nos ha dado esa posibilidad de conectar con ellos y además los jóvenes universitarios tienen acceso, posibilidad de escuchar a Rodrigo del Prado, el fundador de BQ, entre otros, y creo que es... Carlos Rosso, un unicornio, cofundador de Blablacar, y así que nada, enhorabuena y muchísimas gracias por este ratito, ha sido un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias y te quiero decir algo más, os quiero decir algo más, para que entendáis que lo que hablamos no es hablar, es hacer. Este fin de semana estuve con unos emprendedores que han pasado por StartupOLE, no voy a decir el nombre, pero sí voy a decir la cantidad, realidad, porque antes decíamos que el mayor éxito había sido una inversión de 50 millones de euros cerrada a través de StartupOLE, etcétera, y en Castilla y León. Bueno, el otro día ya nos dijeron que nos hemos quedado, se han quedado cortos y ya hablan de 107 millones de euros, eso es de lo que estamos hablando, y eso no ocurre todos los días, y no lo va a correr a todo el mundo, pero lo que sí queremos es que desde StartupOLE y de ZILHUB, todas esas posibilidades impacten cada vez más en nuestra querida Castilla y León. Pues nada, muchísimas gracias, ha sido un placer y esperamos volver a verte por la Universidad en el Primero. Estamos en ello, siempre la lucha. Un placer.